Buenas tardes, donde quiera que te encuentres mi brother Bueno mis amigos, el día de hoy Voy a estar poniendo bardas Esta es una clienta que de hecho ya tengo Entonces con ella voy a abrir la temporada del bardas Estamos en marzo Entonces en marzo regularmente Se viene todo este tipo de negocio Perdón, todo este tipo de servicios y de trabajo De bardas, campos, limpiezas Y toda esa onda Entonces te voy a mostrar como está la propiedad Está pequeñita Yo le calculo unas 4 o 5 horas Más o menos Y pues nada, aquí andamos mis brothers Saludos y un fuerte abrazo y éxito En todo lo que hagas Saludos Aquí mis amigos Aquí vamos a estar poniendo bardas Toda esta esquinita Hasta esa otra esquina La esquina de la casa Hasta ahí Ya preparé la tierra La tierra ya la tengo preparada Ya nomás voy a ponerlo Aquí está Aquí te voy a poner todo esto aquí ¿Verdad? Entonces Como les platico Es mi primera clienta La que voy a abrir La temporada de poner bardas Ella es la primera que me preguntó Entonces es la primera que le vamos a poner Aquí le voy a estar poniendo también Toda esta esquina Aquí Aquí va a llevar Aquí va a llevar Toda esta cama Toda esa cama Y toda esa cama Hasta la troca También esa cama mis amigos También voy a llevar toda esa cama Toda esta copa Voy a llevar ahí Todo aquí Entonces Aquí va Miren Ya está la tierra preparada Ya nomás voy a ponerlo Y pues nada Mis amigos Yo te deseo éxito Suerte en todo lo que hagas Te deseo que Suerte en tu emprendimiento Estamos en las mismas Mis amigos Y pues nada Este es el jale Para el día de hoy Tranquilón Esta es la casa Hermosísima A mi me encanta La neta Pues lo voy a poner Y pues nada Mis amigos Saludos A todos ustedes Te mando un fuerte abrazo Un saludo virtual Aquí de tu amigo Beise Te voy a estar compartiendo El antes y el después Ahorita pues ya tengo La tierra preparada Ya nomás voy a ponerlo Y pues mis amigos Aquí estamos todos Para aprender Unos de otros No hay que ser egoístas Yo en esta propiedad Estoy cobrando Así en la yarda Yo es lo que cobro Regularmente Así en la yarda Mis amigos Si esta de subida O esta de bajada Y esta lejos De mi camioneta Y tengo que caminar mucho 120 mis amigos Les cobro por la yarda Entonces si son 5 yardas 500 Si son 3 300 Si son 7 700 mis amigos Entonces ¿Cuanto tomo hacerlo? Eso ya depende de ti Cada persona tiene Su paso para trabajar Entonces A lo mejor a mi me toma Poco tiempo A ti mucho A mi mucho No sabemos Entonces eso ya depende de ti Pero 120 o así en la yarda Depende si esta de subida O de bajada Mi amigo Si esta cerca Si plano Y no esta nada difícil Así en la yarda Para mi es Lo que yo cobro Deja tu consejo Tu comentario Cuanto cobras tu Saludos Y un fuerte abrazo De tu amigo Beysense Ánimo Tres Gracias. 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 Mis amigos. Pues. Ya quedó el trabajo listo. Verdad. Déjate enseño el antes y el después. Grabé un video anteriormente del antes y ahorita estoy grabando el del después. Y pues. Nada mis brothers. Aquí andamos. Saludos y éxito. Y darle con todo en este 2022. Ahí quedó. Puse hasta la esquina. Todo ahí. Toda esta esquina. Todo aquí la puse. Hasta aquí. Chulada. Todo aquí. Y pues nada mis brothers. Yo te he hecho suerte. Éxito en tu emprendimiento. El día de hoy pues puse bardas. Todo aquí puse. Y ahí quedó listo. Esta camita. Chulada. 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 Y ahí quedó. Vean nomás que belleza. Vean nomás que belleza. Esa isla ahí quedó. Y pues nada mis amigos. Saludos. Un fuerte abrazo. Te deseo éxito. Todo lo que hagas. Pues aquí andamos mis brothers. Saludos y éxito. Y a ponernos chingones. En este 2022. En este 2022. 22. 2 de invadictables.